Bueno, entonces, en el cuarto punto, ¿cuál haces el siguiente? Pues presentarles un cordial saludo, agradecerles a ustedes por la asistencia de llegar a este... ...intensivo con la policía. Sí, de 40 horas, sí, agradecerles por la asistencia que ya tuvimos todos los nacionales, y, pues, tratar de ese punto a la estación allá de mí, que también se desplazó. Agradecerles también por acompañarte aquí hoy, sabemos de que no hay una reunión que... ...estamos todos asistiendo como presidente desde las 3 de la tarde. Entonces, debido a que la reunión está programada por el servicio 15, vamos a iniciarla aquí. Sí, pero no la iniciamos porque precisamente cuando llamamos a mí, me llamaban a que no preside, pues, ¿cómo le íbamos ahí? Sabemos de que somos la... ...el otro modo de... Entonces, nos devolvimos y ahí fue que, pues, lo que quería proponer al alcalde era que hiciera una reunión. ...porque, si hay una convención ya, ya lo tenemos que involucrarnos. ...que con usted es... ...de igual forma, pues... ...el otro modo de... ...el otro modo de... ...que, pues, lo tienen que hacerse un elemento de la salud... ...pero, pues, duele... ...segurir la solución como la... ...de así, se me nota. Bueno, entonces, en el quinto punto tenemos proposiciones privadas. Proposiciones, ahora mismo. Entonces, la proposición es un... ...y el... 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 No, no, no. Entonces... Gracias. 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 Entonces, la recomendación número 2, la hace la morada de Contenar Luz y Guadalajara. ¿Se permite proponer a la plenaria para que sea puesta a consideración la invitación a la de Contenar Luz y Guadalajara, el técnico administrativo de la oficina de servicios públicos y a la vez a los pedagos en el contadero municipal. Proposición de doña Luz y Guadalajara, la conciencia Luz y Guadalajara. ¿Se pone en consideración para votación la proposición número 2? Sí, número 2. Por favor, alza la mano. ¿Se llama la proposición? Bueno, déjeme. Pásen la mano a los que, que es nuevamente lo que Corián aquí dice, que el 2 es que uno por uno, pero yo estoy pasando la mano. No, señor, es que para... Sí, pues. ¿Para minimizar? Para minimizar. Y así, no que por hacer las cosas bien, es que no te... No me va a ver otra, tío, no, sí. No te haces la mano, no te... Pues más rápido. Ya en los proyectos, en los proyectos sí así, no... Ah, bueno, pues si ese es el concepto regular, estoy en la próxima. Bueno, el honorable consejero, el señor García Balón, presenta la proposición número 203, que permite proponer a la escenaria para que sea puesta en consideración la licitación al respecto del honorable consejero al señor coordinador del programa Familias en Acción. De igual manera, invitado al reino de los mataditos. Pero, perdón, no me voy a considerar esta. ¿A un representante del gremio o al presidente del gremio? No, 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 solamente a uno. Porque recordamos ahorita que nosotros todavía no tenemos una publicación para decirle a, remediarle una problemática que tenga, ¿cierto? Sí. Y ya nosotros, mediante, digamos, la sesión... Sí, ya de pronto un solo representante, porque es que para que se lo tenga todo el medio de mandamiento aquí, eso es... ¿Qué forma? Eso es algo... ¿Un caos? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Alguna? ¿Con la modificación? Otra cosita ahí, muy paciente. ¿Con la modificación que sea un...? Lo que pasa es que ahorita que yo entré al recinto me llamó una titulares de Familia Nación y ella proponía lo que dijo Don Egger de llamar a los muchachos de Familia Nación, pero que le dieran un espacio para ellas también intervenir. ¿Se puede o no? ¿Sí se puede decirle que una o dos intervenciones... No, es que viene nomás uno, dos, tres personas de Familia Nación. ¿Pero si no me gusta dejar un poco sobre eso? Lo que pasa es que Familia Nación tiene una junta aparte. Yo pienso que será bueno que ella es la representante. ¿Por qué? Porque entre las más de las líderes hay personas que entienden muy bien el tema, hay otras que no, porque están empezando. Sí, entonces, se supone que la persona que está como representante de ellas, que la representa, sí es una persona que ha venido trabajando. ¿Qué es lo que tiene que ser? Sí. Entonces, entienden... Sí, hacerla en cualquier concejal. Y aquí lo vea, claro, sí. Solamente la modificación que le hace que es que es un representante de los distintos temas. Entonces, con esa modificación, entonces, con una involucración, la anterior proporción. de honorables concejales, que es la mano de los que están de acuerdo con el Congreso. Con esa propuesta. Oiga, Presidente, y ahí no está pudiendo de dar respuesta a las madres y hijos, de dar respuesta a qué diaba la verdad. ¿Por qué ya apenas nos vamos a ver si es en la nota que... a ver, y ellos responden en el todo, en el mismo tiempo, en el 15. ¿Entienden? ¿De dar respuesta? Y si ellas vienen y tienen el espacio antes del orden del día, pues les da. Si vienen después del orden del día, yo no creo que no... Sí. No, y de todas maneras, ¿te interesa lo que dice don Fabián? Si vienen y piden el espacio antes de hacer el orden del día, pues les da, pero de todas maneras, tampoco a todas. Si vienen 20, a mí te opinan, ¿no? A una, dos o tres, que ellas deleguen, ¿cuáles son las tres? Sí, sí. ¿Cierto? Pues, o sea, Dios quiera que no venga aquí, hay gente que viene aquí. Y no pueden asigir a un espacio, y también no quieren hacer un espacio. ¿Por qué nos hablamos entonces, pues nomás con él, para que no nos... No, no, hubo una que, una representación, hay una representación de dos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 de esta representación número 4, el relíste honorable congrafo de Almanacán Calderón, se necesita proponer la penascionaria para que sea, para que se coloque en consideración la administración del distinto del honorable Consejo Técnico-Administrativo de Almacén Municipal, con el objeto de conocer el Estado en el que se encuentra la maquinaria del distinto. Propongo también y ya desde el primer periodo de acción a los cargos de Almanacán Calderón y a las todas las cargos con fin de recibir un orden más destacado en la situación financiera en la que se entregó y se recibió el distinto. con la votación en la de la proposición en la parte de la proposición y después el programa de la proposición de la proposición ¿sí? 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 Bueno, que estando yo todos, de pronto haya mejores aclaraciones con las cosas. Al igual que pienso. Por ejemplo, Fabián decía que el profesor de 2005 no va a escuchar. ¿A los profesoreros? Sí, el alcalde lo quiere. Sí, porque ya no hay mucha mayoría de aclaraciones. Es muy bonita, a ver si bien. De pronto el alcalde ve la herramienta necesaria para aclarar mejor. Puede venir, porque viene a entrar. Sí, esto es el alcalde. El alcalde es el alcalde del alcalde. Esto va a estar en el último día. No te he dicho, Fabián, yo sé que la Secretaria se haga notas. Yo he hablado de entregarme la libertad de los comunales. Pero está maravilloso, para ellos no hay libertad de los comunales. Pero las demás tienen que cuestionar. No. Es invitación nada más. ¿Uno se aclaró? 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 Mira ahí.